La gente está contenta, hay felicidad en nuestro pueblo. Son unos, no pocos, los que están molestos, pero yo les recomendaría que se serenen, que se tranquilicen. No hay que enojarnos, hay que estar alegres y al mal tiempo buena cara. Y que tengan confianza de que nosotros no somos malvados, no le hacemos mal a nadie, no tenemos malas entrañas, no odiamos. Y que estamos en esto, porque somos humanistas, porque seguimos el ejemplo de los mejores luchadores sociales que han habido en la tierra, en el mundo. Que si hablamos fuerte, duro, no tan rápido porque no hablamos de corrido, pero si hacemos señalamientos es porque nuestra tarea es seguir creando conciencia, cambiando la mentalidad del pueblo. Porque nos manipularon durante mucho tiempo, como se dice coloquialmente, nos lavaron el cerebro, haciéndonos creer de que lo más importante era lo material y triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Puesto que supuestamente le atribuyen a uno de los hombres más ricos del mundo, de que no le hagas caso al que tiene un Toyota si tú aspiras a tener un Ferrari. Ese no es exacto, ese puede tener mucho dinero, pero no es feliz, no necesariamente es feliz. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo, con nuestra conciencia, con nuestro tribunal principal, que es nuestra conciencia, esa es la felicidad.